También es parte de lo que trae este Festival de la Luz, aparte del brillo, la magia, el color, también trae buen ritmo y sabor, y aquí usted lo va a vivir, de primer momento en la pantalla de Reprender el Canal 6, somos parte de tu vida por más de 30 años en este 24 que se ha nacido, celebrando con usted y toda su familia, de todo un trabajo hecho con y por amor, para que usted lo disfrute, como si estuviera aquí en las calles y avenidas de la ciudad capital de San José Costa Rica. Bueno y aquí en el probadito estamos admirando estos trajes que lucen estas bailarinas espectaculares, este rojo intenso y también un traje típico que hace una alegoría también a otro símbolo nacional de nuestro país, de la Guardia Morada, que no está nada más entendiendo qué forma de introducir a la banda que ya empieza a sonar, que ya aquí la estamos escuchando con fuerza. Precisamente ahí usted tiene las imágenes que le lleva Canal 6 para compartir en este Festival de la Luz, muchísimas gracias a todos los que están dejando sus comentarios, fuera de las fronteras, ahí se encuentra el libro de Príncipe de Australia, de Europa. Bueno y ya se acerca una banda que también nos representó en el destino de las Rosas en el año 2019. Señoras y señores, preparen sus sentidos por cada momento de disfrutar a plenitud de la banda municipal de Amos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.